Sí, hoy estamos en un taller de capacitación dirigido a profesores de educación física, a kinesiólogos, a fisioterapeutas, a todas las personas que deseen practicar, conocer y tal vez hasta enseñar más adelante, que se llama Takeo Bully. Es un deporte de origen japonés que se está divulgando en Sudamérica. El instructor ya estuvo por Brasil, Argentina, y en estos días está recorriendo Paraguay para enseñar este nuevo deporte. Takeo Bully sería para personas con capacidades especiales, ¿no? Así mismo, es un deporte inclusivo. Pueden practicar tanto personas con necesidades especiales, personas discapacitadas, o las personas comunes, ¿verdad? Ya, y esta jornada que se está desarrollando acá en la Asociación Japonesa es justamente para docentes y para que vengan a compenetrarse un poco más con esto, ¿no? Así mismo, la idea es instalar en Amambay, primero en Pedro Juan Caballero, y luego llevar a los distritos del departamento una nueva opción de competencia para los discapacitados. Y más adelante también desde la institución, desde la gobernación de Amambay, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y del despacho de la Primera Dama, que apoya muy fuertemente el área de la discapacidad, entonces se va a estar desarrollando más adelante otras tareas ya basadas en el Takeo Bully. Aprender un poquito más para poder ayudar a nuestros hermanos con capacidades especiales y tener un poquito más de noción de este deporte inclusivo para proyectarnos un poquito más y seguir siempre enfrente. Entonces, al señor que nos va a llevar a cabo, al entrenador técnico, entrenador que viene desde Japón, entonces, sea bienvenido a la ciudad y esperemos que nosotros podamos captar la mayor cantidad de noción de este nuevo deporte. Entonces, buenos días, pasen todos muy bien y vamos a seguir con nuestra actividad. Entonces, gracias.